hola muchachos bienvenidos a protesta nicaba estamos a miércoles primer vídeo de la semana te saluda alberto cruz es un honor un placer saludar de siempre muchachos te traigo esta aplicación de entretenimiento que te va a permitir ver tus canales preferidos de cables de canales premium y bueno es una súper aplicación apenas pesa 8 megas espero que te guste la aplicación se llama tu tv hd es una aplicación completamente gratis yo te la dejo en la descripción del vídeo para que la descargue sin acortadores a través de media fire brother y bueno te lo recomiendo muchísimo es una aparte te permite brother escuchar tu música preferida descargar tu música y eso pues es una opción excelente que no las traen muchas aplicaciones y bueno espero que te guste y bueno te la muestro esta es la interfaz de la aplicación tenemos tv premium vamos a ver qué tal funcionan los canales de tv premium y qué canales hay lo típico pues la publicidad que siempre te va a salir en estas aplicaciones pero no hay ningún problema tú la cierras y bueno hicimos clic en lo que es este canales premium vamos a reproducir un canal rapidito para hacer una pequeña prueba vamos a reproducir este el primero como puedes ver puedes agrandar la pantalla y no hay ningún problema como puedes ver te reproduce el canal excelente y bueno vamos a probar con otro o saludo de acá y vamos a venir a la opción de tv cable hacemos clic en esa opción cerramos la publicidad como puedes ver tenemos más canales brother más de tu preferencia y bueno vamos a hacer clic en este history channel uno de los canales más populares y bueno como puedes ver brother funciona excelente te lo da en una calidad pues hd y bueno como puedes ver tu audio latino audio en español más canales como puedes ver como puedes ver brother de entretenimiento y bueno aquí pues vas a encontrar mucho tenemos los canales de tv gratis vamos a hacer clic cerramos la publicidad y bueno como puedes ver tenemos más canales de tanto de deportes como para ver más películas y bueno vamos a hacer clic en este en el cartoon network y como puedes ver brother la aplicación funciona excelente y bueno yo te la recomiendo mucho brother y bueno tenemos más opciones tv latino tv 24 7 que son series aquí vas a encontrar tu serie favorita vamos a hacer clic en ella como siempre pues cerramos la publicidad como puedes ver tenemos la serie de breaking back alf, box esponja, juego de trono, los locos, los simpson y bueno son series brother que aquí pues estará tu serie preferida tú solamente vas a hacer clic y automáticamente se va a reproducir y bueno tenemos también opciones para películas de estreno, películas clásicas, sagas, series de estreno, la serie de los simpson y te quiero mostrar eso descarga de música, bueno tú haces clic ahí y bueno te va a tirar este buscador vamos a buscar una canción vamos a buscar una canción vamos a buscar una de mi grupo favorito persiana americana de soda estéreo perdón estoy escribiendo mal persiana americana soda estéreo como puedes ver salimos y damos acá vamos a buscar como puedes ver está buscando ya se reprodujo y aquí tenemos las opciones como puedes ver mira vamos a hacer clic en esta vamos a denotarla vamos a dar clic en esta vamos a dar clic en esta vamos a dar clic en esta vamos a denotarla un poquito más 15 segundos más vamos a denotarla un poquito más 15 segundos más ya vieron yo te la recomiendo mucho esta aplicación puedes descargar tu música pues haciendo clic ahí automáticamente va a dar inicio a lo que es la descarga de la canción yo te la recomiendo bastante brother esta super aplicación espero que te guste te la dejo en la descripción del vídeo como te decía brother y bueno espero que te guste la instales y bueno recuerda si alguien te pregunta que quien te lo dijo pues te lo dijo Beto y si es primera vez que miras uno de mis vídeos por favor te invito a que te suscribas al canal encontrarás un montón de aplicaciones como esta en este canal juegos gameplay y bueno te miro el domingo con un Battle Royale más para gama baja ya el domingo termino esa saga y bueno y bueno muchachos te invito a que te suscribas síganme en mi página de Facebook Beto Cruz 1343 y bueno muchachos hasta la próxima